Los invasores de los predios insisten en apoderarse de estos terrenos, alegando que no tienen casas para vivir con sus familiares. En cambio, el Ayuntamiento Municipal sostiene que no permitirá que particulares se adueñen de estos predios que están destinados para un parque de recreación. Las autoridades advierten que procederán judicialmente contra los intrusos. En cambio, los invasores afirman que nadie los detendrá y que volverán a ocupar dichos terrenos, los que alegan pertenecen a los moradores de Santa Rosa. Estamos aquí invadiendo otros terrenos porque no tenemos dónde vivir. Estamos pagando alquileres y con la situación que hay en el país, que el gobierno nos ha puesto difícil a todo el mundo con los alquileres y la mantención de la familia. Estos terrenos están aquí, no lo está ocupado hace tiempo y como nosotros no tenemos dónde vivir, estamos llenos de niños pequeños, vinimos a invadir aquí. Entonces, estamos mirando la situación que han venido sin papeles a tumbarnos los palos que tenemos parados aquí. Porque yo creo que si tiene dueño debe tener papeles. Entonces, aquí no han presentado ningún documento, o sea que aquí está caminando dinero por debajo. Lo que quieren ser es vender solo a otra gente, pero para vender solo a otra gente sin papeles ni nada, es mejor dárselo a uno, que uno no tiene ni familia. Mira, todos esos muchachos, enfoca ya, mira, todos estos muchachos están aquí sin la mena. No tenemos dónde vivir, apagando alquiler. Dime tú, ¿qué usted cree que se puede hacer en esta situación? Dígame, ¿qué usted cree que se puede hacer en esta situación? Coge y no paga tanta lucha, ¿tú entiendes? Y aquí han venido, oiga, pila de policía aquí, aquí con el ayuntamiento, aquí a tumbarnos la casa y todo. Y nosotros no tenemos dónde vivir, vamos para gente. Yo tengo 11 muchachos y voy a coger ande aiga. Porque no voy a seguir pagando alquiler, ande aiga voy a coger. Que tenemos varias gente que no tienen ni siquiera dónde vivir, casa ni nada, tenemos niños y de todo, ya ustedes saben. Y ellos quieren que sea un parque, como que si uno come con parque o tiene algo para uno estar, tú sabes, en su casa normal, sin tener nada para vivir ni nada, viviendo en casa de madre y padre y cosas así. Y aquí no queremos parque, porque aquí lo que tenemos es pila de parque metido aquí.